Pues bueno, primero que nada, me siento muy contenta de participar en un evento que está enfocado a impulsar, a visibilizar el trabajo de mujeres en tecnología. Yo formo parte de una comunidad que se llama Más Mujeres en UX. Nos dedicamos a organizar eventos para promover justamente el trabajo de mujeres que trabajan en el área de experiencia de usuario. Algunos de ustedes han escuchado antes qué es la experiencia de usuario, el diseño UX, diseño UI. ¿Lo conocen? Ok, súper. Entonces, bueno, justo de esto va mi charla, cómo aplicar la experiencia, el diseño de experiencia de usuario en un proyecto nos puede ayudar a ahorrar dinero. Entonces, ¿me pueden regalar la siguiente aposición? Bueno, yo tengo el control, perdón. Bueno, quiero dedicar mi charla a Lila, mi nena, que bueno, es mi inspiración de todos los días, que me motiva a hacer todo lo que hago. Y bueno, para entrar ya en materia, les quiero compartir esta frase que justamente la dio una de las participantes en esta comunidad de Más Mujeres en UX. Son expertas en accesibilidad y nos decían esto de, somos la parte de las primeras generaciones que vamos a envejecer utilizando productos digitales. Por eso es importante que desde ahora hagamos que esta experiencia sea accesible, ¿no? Pensemos en las personas que a lo mejor tienen debilidad visual o que incluso no pueden utilizar un mouse o el teclado, ¿no? Y cómo podemos hacer desde ahora accesible la experiencia para todos, ¿no? Pensando en que nosotros seremos esas personas en el futuro. Ahorita que nos contaba Jessica sobre su experiencia con esta metodología Scrum, la verdad es que yo la he experimentado en los proyectos que he vivido y ha sido una experiencia muy positiva el aplicar esta metodología. Sin embargo, bueno, desde la empresa en la que yo trabajo es algo que apenas va permeando, ¿no? A pesar de que es una metodología que ya tiene años, en las empresas, en la práctica diaria, es algo que apenas vamos como aprendiendo a utilizar, ¿no? Y que estamos como implementando en proyectos. Esto sobre todo en empresas que no están 100% dedicadas a tecnología, como en el caso de la empresa en la que yo trabajo, es una empresa que se dedica a la venta y distribución de gas natural, se llama Engie. Y dentro de la empresa hay un área de tecnología desde la que desarrollamos productos digitales. Algunos están enfocados a clientes externos, es decir, a las personas como tú, como yo, que consumimos gas natural y que necesitamos pagar nuestro servicio. Para ellos, por ejemplo, desarrollamos una aplicación, ¿no? Tenemos también un sitio web y también hay algunos productos digitales que desarrollamos para los clientes internos de la empresa, es decir, el área de finanzas, el área de legal, que necesitan alguna herramienta digital para optimizar sus procesos. Ellos también son nuestros clientes, ¿no? Entonces, la forma tradicional en la que hacemos los proyectos generalmente es bajo una metodología que se llama de cascada y lo que hacemos, pues, es vamos y platicamos con estos clientes y les preguntamos qué necesitan. Tomamos lista de sus requerimientos y luego con esa listita que hacemos un documento que se llama RFP, vamos y cotizamos con proveedores cuánto nos cuesta hacer ese desarrollo, ¿no? Hacemos el desarrollo, lo entregamos y listo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el proceso que tradicionalmente seguíamos, pero aquí la pregunta es, ¿en qué momento hablamos con nuestros usuarios finales en este proceso? Nunca. Y, bueno, ¿qué ocurre si no hablamos con nuestros usuarios finales? Algo que puede pasar es que desarrollemos algo que no sea funcional para ellos, ¿no? Aquí les quiero contar una historia, justo ocurrió este año, donde un usuario, justamente del área legal, nos pidió desarrollar una plataforma para llevar la parte de requerimientos legales, que es muy importante para la empresa porque si no se cumplen estos requerimientos, genera multas muy altas, ¿no? Entonces, esta plataforma, él pidió configurarla a partir de proyectos, ¿no? Como carpetas por proyectos. Lo hicimos así, pero cuando llegó la hora de que los usuarios finales lo utilizaran, se dieron cuenta de que no era práctico para ellos, porque los usuarios finales podían tener hasta 50 proyectos en activo y necesitaban entonces cargar 50 veces un mismo documento, ¿no? ¿Qué pasó? Pues los usuarios resistieron totalmente a usar la plataforma. Habíamos ya invertido casi un millón de pesos, seis meses de trabajo en una plataforma que no era funcional. Entonces, bueno, de ahí este ejemplo de una estructura incorrecta nos puede llevar a generar miles de documentos que son muy poco prácticos para nuestros usuarios. Pero generalmente cuando sugerimos hacer investigación de usuario, lo que nos dicen nuestros clientes es, no tenemos tiempo, ¿no? Porque generalmente llegan ya con la urgencia de tener la herramienta, nos dicen la necesitamos para ayer, ¿no? La queremos en un mes, ¿no? O en un tiempo muy breve y no ven cómo es espacio para hacer investigación previamente, ¿no? Entonces, bueno, por eso el objetivo de mi charla es contarles ya dos casos en los que tuve la experiencia de vivir y de implementar este proceso de investigación y los beneficios que tuvimos de hacerlo. En realidad, se los voy a contar en poquitos minutos, pero es ya el trabajo o la experiencia de casi cinco años de estar en la empresa y de estar haciendo también un proceso de difundir lo que es el diseño UX, ¿no? Cuando yo llegué allí, muy poquitas personas o casi nadie sabía lo que era. Entonces, también hubo una labor previa en la que tuve que armar presentaciones, acercarme con los equipos de negocio y explicarles de qué consistía, ¿no? Bueno, el caso número uno que les voy a platicar es mi cuenta Engie, que es una página en la que los clientes que consumen gas natural entran a consultar su saldo y pagar su factura. Es como el sitio en el que ustedes pagan su cuenta de internet o cualquier otro servicio, es así. Y entonces, bueno, en este sitio que inició, su primera versión fue en 2016. Era un sitio súper chiquito, desarrollado con un proveedor muy pequeñito. Se nos caía todos los días, tiene más reportes de que no funcionaba. Pero resulta que en la pandemia se vuelve una fuente de ingresos importantísima para la empresa, ¿no? Era un sitio que nadie volteaba a ver y durante la pandemia se cierran las agencias y se vuelve el único medio para que nuestros clientes puedan acceder a pagar. Era la única fuente de ingresos de la empresa. Entonces, todos voltean a ver este sitio. Literalmente se tiró a la basura lo que teníamos anteriormente y se hizo un sitio nuevo, ya en una tecnología distinta. Por ejemplo, el primero estaba en un servidor físico, ahora ya se montó en una nube, en AWS, ¿no? Ya es un servidor, digamos, en la nube, literal. Y ya con una tecnología muy distinta y con un funcionamiento diferente. Entonces, bueno, el problema era en ese momento que pocos clientes se registraban y hacían un uso muy poco frecuente del sitio. Y justo cuando se decide que hagamos un proyecto para rediseñarlo, pues ocurre que hay muchas personas dentro de la empresa, les digo, todos voltearon en ese momento a ver el proyecto y había personas de marketing, de proyectos estratégicos, de muchas áreas distintas que querían participar. Teníamos muchos stakeholders y muchas ideas que querían desarrollar. Entonces, hicimos esta listita que les contaba de 30 requerimientos, que eran muy buenas ideas pero no tenían un objetivo en común, ¿no? Cada quien pedía para sí mismo. Cuando lo cotizamos tenía un costo de más o menos 5 millones y medio de pesos desarrollar esto. Y entonces, bueno, nos preguntamos, ¿qué pasa si investigamos primero? Como les decía, esto no fue fácil, fue un camino en el que fuimos hablando de los beneficios de lo que ocurría al hacer investigación de usuario. Convencimos al equipo de negocio de que lo hiciéramos. Y, bueno, las actividades que hicimos ahí fue primero un workshop donde participaron las distintas áreas de negocio. Nos hablaron de los perfiles de usuarios que había para que pudiéramos conocer quiénes eran nuestros clientes. Una vez que supimos eso, nos acercamos, nos fuimos directo a las agencias para entrevistarnos con los usuarios y hacer algunas pruebas de disabilidad. ¿En qué consiste esto? Literal, les poníamos la página, les pedíamos que hicieran, por ejemplo, un proceso de pago y que en voz alta nos explicaran qué era lo que entendían o qué se les dificultaba, qué de plano era, o sea, se atoraban, ¿no? Les pedimos que en voz alta lo hicieran y grabábamos estas sesiones y ahí era donde podemos identificar sus puntos de valor. Finalmente, con toda esta información que recabamos, se hizo un análisis y ya identificando, digamos, las áreas a corregir o las áreas de oportunidad más importante, con eso se generaron prototipos donde ya había una arquitectura de la información distinta, ¿no? Donde ya había un entendimiento de lo que necesitaban nuestros usuarios. Y generamos también algo que se llama user persona y journey maps. El user persona es, cual, digamos, un retrato de la persona. Puedes colocar una foto si quieres, puede ser una foto real o una foto simulada de los clientes que tienes. En este caso, el descubrimiento más interesante que tuvimos es que había muchas personas de la tercera edad que hacían uso de nuestro sitio, ¿no? Precisamente porque son personas que no quieren salir a la agencia y formarse, ¿no? Son pagadores muy puntuales porque son personas que reciben su pensión mes a mes y que incluso tienen tarjeta de débito. Entonces, tienen todas las herramientas para poder hacer uso del sitio. Por eso era bien importante que el sitio fuera accesible y de fácil comprensión para ellos, ¿no? Y eso era algo que no sabíamos antes de acercarnos. Pensábamos que las personas de la tercera edad no volteaban a ver el sitio, ¿no? Y finalmente el journey map, donde lo que hacemos es describir justamente cuál es, como todo ese caminito o esa ruta, desde que la persona descubre el sitio, qué tipo de actividades realiza ahí, qué puntos de dolor enfrenta y cuál es su experiencia final, ¿no? Si es una experiencia positiva o qué emoción le está causando, ¿no? Frustración, enojo, satisfacción. Pues bueno, aquí ya les conté un poquito esta parte del workshop, las pruebas de usabilidad, ¿no? Donde justamente estuvimos ya en las agencias. Les digo, se trata, en este caso, bueno, tratamos de que estuviera solo la persona, digamos, de generar un ambiente de confianza para que nos fuera narrando como lo que ocurría en su experiencia. Y finalmente estos son los prototipos que estuvimos desarrollando. Que bueno, ahí también ya hubo una adaptación del sitio, que antes solo se podía usar en computadora de escritorio y ya posteriormente fue también adaptado a dispositivos móviles. Y bueno, ¿cuál fue como el resultado de todo este proceso? Lo que logramos fue que el equipo tuviera un objetivo claro de lo que queríamos lograr con el proyecto. Como les decía al principio, había muchas ideas que podían ser buenas o no, pero aquí lo que descubrimos es que lo que querían nuestros usuarios era tener un proceso de pago claro y fácil. Y ya, ¿no? Había muchos stakeholders que votaban por desarrollar otras funcionalidades, ofrecer promociones, así como una superinteracción en la página. Y descubrimos que nuestros usuarios no necesitaban eso, ¿no? Solo querían poder pagar fácil y rápido. Y pudimos establecer este objetivo en común para el proyecto. Recuerden que al inicio teníamos 30 requerimientos, al final terminamos solo con 10 que estaban centrados en mejorar la forma en que nuestros clientes pagan sus servicios. También generó un menor tiempo de desarrollo y el costo final fue de 3.5 millones de pesos. Entonces, bueno, cuando expones esto ya ante el negocio, ¿no? Y les dices, miren, esta fue la experiencia que tuvimos aplicando un proceso de investigación donde te ahorraste 2 millones de pesos y tiempo de desarrollo, por supuesto que sienten que vale la pena aplicar el proceso de investigación de usuario previamente, ¿no? Y sobre todo que te garantiza que esa plataforma que vas a desarrollar va a ser utilizada por los usuarios finales, ¿no? Es realmente lo que ellos están buscando, lo que desean y lo que necesitan. El segundo caso que les quiero contar está enfocado a mi cuenta empresa, que este sitio es también para los clientes que consumen gas natural y electricidad, pero en este caso son clientes industriales, empresas como Bimbo o incluso el propio CFE, consumidor de electricidad de Engie. Y bueno, ellos son nuestros clientes industriales, ¿no? Entonces aquí entran también los usuarios a consultar sus facturas, sus saldos pueden pagar también, pero bueno, ahorita van a ver la diferencia. Hicimos también un proceso de investigación UX, pero este fue distinto porque les decía que en Engie estamos muy acostumbrados a utilizar la metodología tradicional y en este caso ya hicimos uso de la metodología ágil, ¿no? Estuvimos dentro de una célula de trabajo, en una estructura muy distinta. Lo que hicimos fue básicamente lo mismo, también partimos de un workshop, hicimos entrevistas y pruebas de usabilidad, generamos los prototipos, use Persona Journey Maps, eso fue básicamente lo mismo, pero, bueno, ahí me voy a tener un poquito, ahorita les voy a enseñar una comparativa de lo que pasó. Pero, bueno, el resultado fue justo que descubrimos que para los clientes industriales, a diferencia de los clientes pequeñitos, lo más importante no es la parte del pago, sino la parte de reportes, la información, tener claridad en la información de los consumos, ¿no? Porque ellos lo que necesitan es mostrar a lo largo del año cómo ha sido su consumo, ¿no? Si fue más alto o más bajo y explicar por qué a sus jefes a la vez, ¿no? Entonces, a veces quienes ingresan al sitio no son precisamente las personas que pagan, sino son contadores, que se llevan estos informes y que los muestran a otras personas que son quienes realizan los pagos, ¿no? Entonces, ¿en qué nos enfocamos en este caso? Pues a mejorar la parte de las gráficas, que eran desastrosas, ¿no? Eran muy confusas, tenían muchos rubros que no eran como claros, ¿no? Y entonces, sabiendo esto, que esa era la parte importante para estos clientes, limpiamos esa parte visual, hicimos unas gráficas mucho más bonitas, porque no se lo hacía, mucho más bonitas, más atractivas visualmente, más simple la información y enfocándonos en mostrar esta parte que es muy útil para ellos, para la parte de análisis y reportes. Creamos también algunos prototipos basándonos en un sistema de diseño, que eso es también algo que ustedes escucharan en algún momento. Un sistema de diseño es básicamente los distintos componentes de un sitio web o de una aplicación que se pueden reutilizar para aplicarlos en los distintos espacios de tu página, pero para los diseñadores es muy práctico porque justo se pueden reutilizar esos componentes y para los desarrolladores les permite ver con claridad así muy precisa para todo el desarrollo del front, ¿no? Les da como todo ese dato muy claro de que cómo lo tienen que plasmar en el desarrollo. Entonces, agiliza mucho su trabajo. También este sistema de diseño va a ser importante cuando ustedes estén laborando en eso. Y bueno, finalmente lo que les contaba, ¿no? Esta comparativa entre una, hacer un proyecto de investigación UX bajo la metodología tradicional o de cascada y luego la metodología ágil. En el caso de cascada utilizamos, o bueno, colaboramos más bien con un equipo de 10 personas, ¿no? Entre ellos estaba un líder de proyecto, un diseñador UI, un diseñador UX, líderes administrativos, comerciales, es decir, un equipo muy robusto. El tiempo de ejecución fue de 5 meses y el desarrollo fue un proyecto independiente. En el caso de la metodología ágil lo hicimos solo con un equipo de 4 personas. Ahí fue un agile coach, diseñador UX, UI en una sola persona. Y dos personas que estaban como desarrolladores, pero que servían mucho de guía para el diseñador para decirle lo que sí era posible técnicamente hacer y lo que no. O sea, el diseñador ahí podía volarse un poco la barda proponiendo diseños un poco, pues, bonitos visualmente, pero no realizables técnicamente. Entonces, los desarrolladores lo aterrizaban bastante en esa parte, ¿no? El tiempo de ejecución fue de un mes y una semana, lo que equivale a 2.5 sprints. Y el desarrollo formó parte del ejercicio de la célula. El costo también fue mucho menor. Aquí no lo coloqué, pero este proyecto nos costó alrededor de 600 mil pesos y el otro nos costó más o menos 130 mil pesos. Entonces, digamos, ya teniendo esta perspectiva de poder comparar cómo realizar estos procesos, la verdad es que la metodología ágil te permite desarrollar proyectos de una forma mucho más ligera, ¿no? Pensando desde el equipo, el tiempo y el costo. Ahí depende mucho también del proyecto. Hay algunos que no es tan fácil adaptarlos a esta metodología, pero, digamos, sí a gran escala puede verse así, ¿no? Como esta metodología ágil, mucho más práctica en ese sentido. Entonces, bueno, un poco la conclusión es esto, ¿no? El implementar un proyecto de investigación UX previo a desarrollar un producto digital te puede ayudar muchísimo a primero enfocar los objetivos de un proyecto, optimizar los tiempos de desarrollo y, pues, finalmente ahorrar dinero. Que al final esta ha sido un poco la forma de venderlo hacia el área de negocio porque al final, pues, es un poco el lenguaje que se habla, ¿no? Cuando les hablas de números, les ofreces cifras, te escuchan, automáticamente abren sus oídos. Entonces, nos ha servido mucho esta comparativa para seguir difundiendo el aplicar la investigación de usuario. Gracias.